He aquí que la Virgen concedirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, el Señor mismo os dará señal Comerá mantequilla y miel, hasta que aprenda a desechar lo malo y lo bueno escoger No habrá para siempre oscuridad, será la luz del mundo El pueblo que anda en tinieblas verá el resplandor Sobre ellos resplandecerá su verdad Luz y vida será, sombra de muerte no habrá Su reino para siempre estará Porque un niño nos es nacido Hijo no cescado y el principado sobre su hombro Y se llamará Y se llamará Su nombre admirable Admirable Su nombre consejero Consejero Su nombre Dios suerte Padre eterno, príncipe de paz Su nombre admirable Su nombre admirable Su nombre admirable Su nombre admirable Consejero 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 Padre eterno Su nombre Dios suerte Padre eterno, príncipe de paz Padre eterno, príncipe de paz No habrá para siempre oscuridad, será la luz del mundo El pueblo que anda en tinieblas verá el resplandor Sobre ellos resplandecerá su verdad Luz y vida será, sombra de muerte no habrá Su reino para siempre estará Porque un niño nos es nacido Hijo no cescado Y el principado sobre su hombro Y se llamará Y se llamará Su nombre admirable Admirable Su nombre consejero Consejero Padre eterno, príncipe de paz Su nombre admirable 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 Consejero 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 Padre eterno Su nombre Dios suerte Padre eterno, príncipe de paz Admirable Su nombre Padre eterno, príncipe de paz Su nombre rey de reyes Padre eterno, príncipe de paz 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 Padre eterno, príncipe de paz